Ponte un momento de pie, tío. Solo pa... ¿De qué trabajas? De repartidor. ¿De repartidor? Ya, ya, sí. ¿Tu pareja? Ponte de pie un segundo. Está escalulando mentalmente, ¿verdad? ¡Ponte de pie! Oye, espía, apunta, tío. ¡Cuidada! Oye, me pones un tradicional, yo tengo un momento. Cuidado por el trabajo, ¿eh? Cuidado por el trabajo, ¿eh? Cuidado por el trabajo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Te has enterado cuánto me he bajado ni cuánto me he subido? ¿No? ¿Y lo han de miedo? ¿El Seguido por el trabajo, ¿eh?